¿Cómo andamos, pariente? ¿Qué onda? Con mi compa Gustavo Palafogo Con este corrido que se llama El Corrido El Gordo Y Puros Corridos 602, pariente Fierro, compa Pablo Arriba una filetera, viejo Lo vieron pasar por la ciudad Trenito y trae huevos pa' chambear Armado, jalado Disfrutando que todo ya llegó Y el jale pa' arriba ya se cuajó Trae corte y estilo para vestir Guardamos zapatas, trae luego un tincharola En Sonora Porcita, botecito, los canas Y apostando al gordo siempre verá Pero subele tiro a la nueve Que vamos a tronarla bien bonito Y ahora la lavanda y la flebita Por la finiquera y con el licor Por aéreo, por tierra, pali se va Las peñas y el árbol sombra le dan consejos Sus viejos Y el Jerry y el Eric que hacen fiesto Y con el Chemón siempre al millón Bataje se sufre pa' merecer Y para el pescado ya trae el arreglo Rata No pasa Trenbelen te trae para el chapulín Harina y botones para el Belén Por la familia todo lo damos Aquí es mi más grande bendición Relajado aquí en mis terrenos Edgardo Núñez el pari empezó ¡Suscríbete al canal!